Juntos de la mano siempre Hoy escribimos un capítulo maravilloso en nuestra historia fruto del amor que ha unido nuestras almas Hoy te entrego mi corazón y recibo el tuyo para que juntos nos tomemos de la mano y sigamos conquistando nuestros sueños Navegaremos cada océano aunque haya tormento y volaremos por el cielo sin importar si hay nubes negras Diseñaste en mí las sonrisas más sinceras y te lo dije al empezar nuestra historia como si fuera poema Hoy celebro el haberte conocido y me emociono al pensar en todo lo que viene Llegaste con toda tu magia para transformar mi mundo y lo amo así Contigo a mi lado El universo es uno con ti Y estaré con tuas resonando en esa alma mía acompañando mi cama Ahora mientras yo sea tu permiso de esposo No solitamos un fuerte abrazo Ahora mientras yo sea tu permiso de esposo Porque estaré contigo esta y tú también eres mío Porque estaré contigo esta y tú también eres mío Porque el amor nos une en un solo suspiro Y porque Dios es testigo de todo lo que tenemos Para siempre, hasta ahora Te agradezco hoy, mañana y siempre Por encontrarme y hacerme tan feliz Te amo mi mirita preciosa Gracias por ver el video